La Yohu era quien le tenemos en el estudio, ¿le saludamos o qué? Pues yo creo que sí, ¿no? O sea, lo suyo. Hola Lucas, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy bien, hola, muy buenas. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, nacido en Alagón, en familia de músicos, además. Eso es, sí, sí, sí. O sea, que de alguna manera yo no sé si estabas predestinado a esto. Ellos no se esperaban que de esta forma, pero sí, bueno, yo que sé, a lo mejor sí. De esta forma lo... Me gusta mucho, me gusta mucho eso. Porque en la familia, padre y tío, rockeros. Eso es, garajeros, de hecho. Garajeros. Sí, sí, sí. Claro, hablamos de un sobrino e hijo de gente de furtivos, que son un grupo emblemático de Aragón, emblemático de Alagón también, y que en este tema, por ejemplo, que estamos escuchando ahora mismo, yo creo que sí que se escucha rock. O sea, lo tuyo es, pues, urban, músico urbana de última jornada, es verdad, puede diferir del rock, pero se nota que ese tío, además de ser productor, producir sus canciones, meter voz en sus canciones, es músico y ha mamado mucha música. No sé, yo creo que eso se nota mucho. A lo mejor, en el caso de tu familia, son demasiado rockeros para verlo, pero es así, ¿no? Puede ser, puede ser. A ver, yo quizá puse la etiqueta del urban, pues, porque hay que poner una etiqueta en este mundo musical, pero a mí es que me gustan todas las canciones de muchos géneros diferentes. Entonces, de todas las canciones se puede sacar algo, y yo, pues, cuando hago música, no pienso qué hago. Etiquetamos demasiado. A veces lo decimos en el mundo de la música. Claro, cuando te definen como artista de músico urbano, romántico, con puntos oscuros, autor de canciones tristes, claro, ¿tú cómo te quedas? Bueno, pues, por lo menos me ubico en alguna parte, que a veces ubicarse es difícil. Pero tu público sí que es verdad que es de música urbana, básicamente. Sí, encontré ahí que, a ver, yo empecé con los 808, con toda la electrónica, y encontré que, bueno, pues ese tipo de público entendió un poquito más hacia dónde yo iba, y me han respetado, y ahí estamos. Y muchas de las personas que ellos escuchan, pues sí, coincidimos con gente del urbano, y aparte, como el urbano ha evolucionado tanto, ahora es urbano, antes era trap, antes era rap, y se ha mezclado todo tanto. Pero eso me gusta, que se mezcla todo mucho, y la gente joven, eso es lo que tiene, que ahora mismo, en realidad, están abiertos a todo, ¿no? Antes, cuando eras rapero, cuidadín, que los raperos de los 80 o 90 eran raperos, y no les saques de ahí, ¿no? Ahora mismo alguien que escucha música urbana, escucha todo lo que engloba eso, y eso engloba muchísimas cosas. Yo recuerdo que cuando empecé en 2016, encerrado en el cuarto de coser de mi abuela, ¿qué dices? Sí, sí, sí. Yo me compré un micro de 45 euros, y ahí me empecé a grabar mis temas escondidos, y ahí era una vergüenza para... yo venía del rap, del rap puro, y era una vergüenza en aquel momento cantar. O sea, en el momento en el que entonabas, estabas como cruzando una línea que los puretas no respetaban. Y ahora parece que esos mismos, muchos de ellos, pues han entendido, y me parece bien, quiero decir. Pero bueno, fue duro. Yo recuerdo que fue un salto duro. Entre el rap y el cantar, había como algo que se repudiaba. Vaya. Hablaba, Sergio, de gente joven, gente que te sigue a través de las redes sociales a millones, casi diría, por las descargas, las visualizaciones de los vídeos. Cuando cuelgas algo en Spotify, por ejemplo, y ves que ahí hay gente que está esperando, claro, es un feedback que hace muchos años con los discos, uno no tenía. ¿Qué es lo que se siente? Bueno, alucinó. Yo alucinó. Y además ha sido súper progresivo. O sea, el empezar a estar haciendo música en casa de mi abuela, hacer un directo en Instagram y tener dos personas, yo que sé, tener 300, por ejemplo, en un directo. Si conectarte así, alguna vez hasta, yo recuerdo, perjudicado de fiesta, conectarme y de pronto ver que hay un montón de gente. Todo lo que dices es relevante, como que hay gente ahí viéndote y esperando a ver qué dices, qué cuentas, atentos a tu vida. Bueno, me impresionó, todavía me impresionó. Bueno, pues, ¿y qué dices? ¿Qué cuentas? ¿Qué es lo que te inspira? A mí me inspira, no sé, la naturalidad de la vida. Intento ser buena persona, intento entender en el mundo en el que estoy y que, no sé, hacer mi mundo un poco mejor, mi mundo. Y luego, si eso inspira a alguien también. Yo creo que es el truco, ¿no? El truco es tu sinceridad. Hacer buena música, por supuesto, pero que se vea sincera. La gente nos gusta escuchar música de verdad, ¿no? Y es lo que vemos y lo que escuchamos también en tus letras. Acabas de sacar ahora mismo canciones para no dormir, un disco de 12 temas. Hablamos de disco, de álbum, por decir algo, porque en realidad lo que haces es sacar temas y ahora como que los has reunido, ¿no?, en esta colección de 12, ¿no? Pero bueno, en estos temas escuchamos cosas como siempre muy intimistas, muy de soledad, muy de tus historias mentales, ¿no? Sí, 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 es así. Yo lo siento así. Es algo que he querido mantener o que he intentado no alejarme, porque parece que cuando te metes en esa corriente, cuando hay 300 personas o cuando tienes, por ejemplo, en un festival 7.000 personas viéndote, luego llegas, te bajas de ahí y tienes que bajarte del globo. Y parece como que luego de ambición quieres tener 15.000. No sé, es como una corriente que la verdad tienes que luchar y mantenerte en lo que te ha llevado a ser tú y a estar bien. Bueno, una cosa es el Spotify, otra cosa ya el concierto, el directo, el escenario y el público delante. ¿Qué vamos a ver, qué vamos a escuchar la próxima semana? Pues... La próxima semana me despido de los escenarios, en realidad. ¿Qué dices? Es mi último concierto... ¿De la gita? ¿De la gira? No, no, no. ¿Pero qué me estás diciendo? Sí, me despido. Voy a ser padre en febrero y... ¡Hola! ¡Ostras! ¡Enhorabuena! ¡Enhorabuena! Y he decidido... Hice muchos conciertos el año pasado y estos muchos días fuera de casa. Tengo mi curro, me va bien con el streaming. Es que además es muy bueno este tipo, porque cuando un artista se casa, ¿vale? No lo dice, ¿no? Se supone que las fans... No sé... Pero este mozo no solamente lo dijo, sino que hizo un videoclip con el vídeo de la boda. Claro. Yo nunca había visto nada igual. El videoclip ha quedado muy emotivo, porque una boda se motiva. Sí, sí, sí. Sacamos un vídeo... Pues que dije, joder, te voy a contar. Siempre hablo de mi amor y de mi relación. Entonces, ¿por qué no lo voy a contar? Si es una parte importante. Bueno, despides de los escenarios, pero no de la música, espero. Pues no lo sé, tampoco. O sea, el querido... No lo sé, no puedo. Yo estoy enfermo haciendo canciones. Es algo que no creo que consiga dejar. Pero al menos me he quitado las obligaciones. He terminado mi contrato con Warner y ahora voy libre y... Y ya se verá. Y ya se verá. Bueno, pues a ver si nos encontramos en cualquier otro momento. ¡Feliz paternidad! ¡Chao, gracias! Ayer tocó en Madrid, luego será Alicante y su último concierto, Zaragoza, fíjate. Fíjate, Zaragoza, el próximo viernes. Pues el próximo sábado aquí te espero a ti. Pues aquí estaremos, después de la resaca del concierto de Lucas. Claro que sí. Gracias, Sergio. Muchas gracias.